Calificando a los perros con los que he trabajado, es el turno de Frank, el Puck. Otra raza con una calificación bastante baja, pero muy fáciles de querer. Lamentablemente, las capacidades atléticas de estos perros se ven mermadas por su condición física. En el caso de Frank, teníamos que hacer bastantes pausas durante el paseo para que no se sofocara. Pero era un perro muy divertido y lindo, la gente adora ver a los Pucks paseando por la calle. Me gustaría que las cosas no fueran así para ellos y tuvieran un poco de mejor salud. La calificación es 5 de 10, si tienes un Puck, ejército y dale buen alimento.